hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento los invito a ver este vídeo tutorial donde vamos a corregir el error que aparece en windows donde dice que el archivo msb cr 110 punto dll falta en nuestro windows bueno sin más que decirles bienvenidos a tu canal favorito te lo enseño ya y comenzamos con este vídeo bueno lo que tenemos que hacer es ir a la descripción del vídeo y vamos a encontrar dos links uno para 32 bits y otro para 64 bits son dos archivos el de 32 bits pesa 4.8 megabytes y lo que tenemos que hacer es darle clic a ese link y lo ponemos en nuestro navegador de preferencia en mi caso voy a utilizar google chrome y lo copiamos y lo pegamos allí voy a buscarlo voy a pegarlo acá esperamos dependiendo de la velocidad que tenga nuestro internet para pegar y acceder y va automáticamente a la página de windows de que digo de microsoft en la cual podemos descargar este archivo para luego este hacer lo siguiente bueno acá nos aparece de microsoft que la página de microsoft luego este cuando hayamos descargado el archivo que está acá lo vamos a descargar lo vamos a descargar y este vamos a equipo luego de ir a equipo vamos a la carta al disco duro le damos doble clic y vamos a la carpeta que dice windows vamos a copiar ese buscamos el archivo que descargamos y lo copiamos y lo pegamos aquí ok en cualquier lado le damos pegar ok y también lo vamos a pegar en la carpeta que se llama existen 32 existen 32 y la pegamos allí en cualquiera en las dos la vamos a pegar por si acaso por si el error está en windows o está acá existe en 32 pero lo más seguro es que esté en uno en uno de los dos está entonces ustedes lo copian y lo pegan después de haberlo pegado este lo que tienen que hacer es reiniciar en la computadora y listo se soluciona el problema bueno amigos eso es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta comentar este vídeo o compartirlo en sus redes sociales así que hasta luego bye bye